Una de ellas es aquí en estándar y es en laboratorios de Ninehaven Y la otra es en rápidas y en yate Vale, aquí tenemos, a ver que tenemos por aquí Taca, 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 taca Vale, aquí tenemos a Joa Mangione, creo, vale Porque me han enviado dos partidas y creo que he mezclado los nombres Vale, igualmente, hay una persona llamada a Lejay por aquí Pues no, tiene pinta Vale, ¿Quién será de aquí el hacker? Creo que es lo que más me gusta de esta serie, eh El intentar averiguar quién es el hacker Ay, pues esto es muy fácil, ya lo sabemos Muy fácil, ya lo hemos averiguado Bueno, hemos averiguado en qué posta, vale Ahora hay que averiguar quién es Esto es un quién es quién, vale Este tiene macros Para hacer siempre lo mismo, según parece Este más de lo mismo, vale Este no tiene nada, este sí que lleva macros Este es el macro que lleva, es que se mueve un poquito así para los lados Y luego se agacha A ver Es muy bárbaro, güey Muy bárbaro, amigo, muy bárbaro Por supuesto, decir que esto me lo han enviado suscriptores Así que si queréis saber cómo se enviene todo eso Lo tenéis aquí en abajo de la descripción Vale, en YouTube Lo he dicho, este tiene el macro de ir directamente hacia la derecha todo el rato Por eso vais a ver lo que nada más que hace irse a la derecha Vale, inclinarse Este lo hemos visto ya previamente en otros En otras analizando o exponiendo hackers Lo que hay que saber es quién Es que no parece Es que Es la caveira A ver, la caveira es la hacker 100% No tiene sentido, ¿no? Vale, efectivamente Es ella Ha intentado hacer un wallback Es la caveira Es muy típico, ¿eh? De hecho, si alguien me puede buscar el nivel de este Arking cheat Por cierto, estoy haciendo esto en directo ¿Ves? Le dispara Ve que no... Vaya, que eso no se rompe No voy a disimular tanto Voy a disimular un poquito más De hecho... Uy, ya va, en bote ¿Has visto cómo se ha marcado entre uno y otro? He tenido como que... ¿Sabes? Como que tirar hacia el lado Para que se quite Sí, totalmente Esto es para subir las cuentas Esto lo hacen Además lo hacen en el estándar Para no perjudicar a ninguna Aquí han matado a uno Ah, no... Ah, pero que son varios Ah, bueno Vale, son dos al menos Antes... O sea, siempre hemos visto esto Que eran dos y tres estaban en FK Tío, ya se ha bokeado la realidad, ¿no? Sí, efectivamente Sí, sí Son dos Y este macros Este macros Y este macros Efectivamente Sí, son dos Literalmente Pueden ser los de la otra vez Todos llevan el modo streamer Exceptuando este ¿Por qué? No lo sé Arking cheat Rarete, ¿no? Rarete Rarete No, pero la persona que me ha mandado esto Que ha sido Joao Mangione No me ha escrito nada, ¿vale? Me ha puesto simplemente el mensaje Con el vídeo y ya está Así que no puedo ofrecer contexto ninguno ¿Vale? Nivel 32 Es este tío Pues, pues ya me contarás, ¿no? Vale Entiendo que ha sido Jota el que me ha mandado la Esto, pero bueno AFK AFK Y AFK Es muy normal esto, ¿eh? Gente Que sean tres AFKs Que son ellos mismos, obviamente En distintas cuentas Que además Meten macros Vuelvo a repetir Esto como otras veces Meten macros Para que no se queden AFK Y así no los echa a la partida ¿Vale? Y así no tengan que estar pendientes a ellos Y esto también te apretará en TikTok Viendo así sus cositas ¿Sabes? Este y este ¿Vale? Están aquí AFK De hecho son los dos que no se mueven como tal Porque saben que van a jugar Lo que no entiendo O sea, si yo fuera hacker ¿Por qué hacer esto, gente? Es decir, eres un hacker Que lo único que va a hacer es Levear cuentas Es decir, subir las cuentas de nivel ¿Vale? Hasta ahí, bueno Vale, todo entendible Pero ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo, tío? El truco del tanque De GTA Espérate que te espagonea La poli ahora con los tanques Es decir ¿Para qué es poner dos cuentas Cuando directamente ya tienes una con trampas? Coño, hazlo tú todo ¿Sabes? Pones a hacer tú todas trampas Que es lo que estás haciendo Matas a todo el mundo Me estás poniendo nervioso Se ha puesto macros ese Él no lo sé, ¿verdad? Está haciendo normas que son normalidades Pero bueno Así es esta gente Lo he hecho Porque es poner dos cuentas ¿Sabes? Estas Te las pueden tirar igual Por... A ver Pero esto sería sospecha ¿Sabes? Si acaso A ver, a ver, a ver A ver, no creo que lleve nada He visto al otro quitarse el escudo O sea, imagínate Entrar al punto y ver esto Y también te parece Parece que son todos zombies ¿Sabes? Que a ver Este no lleva Por mi entrada Le ha picado la cabera Que está Está Ah, bueno Está detrás Y ese nadie se le ha puesto Ahora los macros Para no ir a AFK Ah, bueno ¿What? Este Nunca había visto un hacker automático What the fuck O sea, tiene macros Para no caer AFK ¿Y dónde han muerto los otros? O sea, han muerto No sé qué ha pasado Igual este tío Realmente no está aquí Está volando No, este tío no está aquí ¿Dónde estaba Sofía? Pues no lo sé No sé qué ha pasado ahí Rarísimo tío Grande compañero Por esto Raiden Hoy no ha habido Raid Punto negativo de nuevo Que lo sepas Ah Qué raro esto, ¿no? O sea, claro Digo Yo pienso que es una torreta Y dice O sea, todos de defensa Son la misma persona No, no creo que sea La misma persona A ver Sí O lo mismo son dos ¿Vale? Está poco así como funciona Es decir Intuyo que se puede hacer Lo que están haciendo De Es una persona Con Yo qué sé Hace diferentes PCs O lo que sea Sin ser PCs físicamente Y tiene diferentes cuentas Y las mete y ya está ¿Vale? Además todo el mismo nombre RSS ZZA 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 0907 Tal Pero no entiendo Porque este está en modo torreta Y además en modo torreta Que mata a todo el mundo, tío O sea, no he visto nunca, ¿eh? Igual va colando por el mapa, eh Lo digo Que no lo sé O sea Es que no Es que según hemos visto La repetición de ZZZA Ha sido disparalela a ZZZO Y ha empezado a matar a todo el mundo, tío Mira, a ver por quién va primero Oh, hostia, la Maru Claro, la ha matado este Que está en modo torreta La ha matado este Qué barbaridad Mira Lo ha matado O sea, ha entrado aquí Y lo ha matado Qué barbaridad, tío Porque no sé qué ha pasado, de verdad O sea, este tío es increíble No sé, o sea Entonces no entiendo, o sea, ¿por qué demonios Tiene dos cuentas con hacks? Que encima, me imagino que irás pagando Dos cuentas, es decir Vas pagando, obviamente Qué sentido tiene, ¿sabes? De que tengas la posibilidad De que pierdas las cuentas, que sí, que no valen nada las cuentas Pero, hostia, ya solamente por tener dos Tío, deja una de respuesta, aunque sea, ¿sabes? Mira, va por esa, que es la que se está moviendo Ya me contarás Que se ha reanimado Es que no puedes hacer nada No puedes hacer nada El último que queda es este Le está dando los pies Ya, no se puede hacer nada Vale, vamos a ver una Bueno, iba a decir Vamos a ver una última ronda Pero bueno, es la que vamos a ver igualmente Nunca entenderé esto, la verdad Nunca entenderé Supongo que es lo mismo con macros Que si recibe daño Están cerca o ve a alguien En su línea de visión Y dispara Puede ser Como que alguien entra dentro De su rango de acción ¿Sabes? Y lo mata directamente Ah, vale, vale Estaba flipando Digo, ¿qué está pasando aquí? Digo, no me estoy enterando nada Digo, ¿cómo que están atacando? Ya están en defensa Se acaba de empezar la ronda Vale, vale Era otro Nah, este está haciendo Haciendo exactamente lo mismo ¿Este qué es? What? Así una granada lo que ha tirado Ah, sí, vale Sí Me resulta raro ¿En serio? ¿En serio? O sea, lleva de todo Y se pone a atornar el subnormal Para ver que la ha tirado Cuando se ve claramente Que es una alarma Más que nada Porque es un Kase Y no tiene otra cosa Y se escucha que es un Kase Porque lo estás viendo A través de la pared Y sabes todo Son bastante Bueno, son lamentables Como de costumbre Pero bueno Si no planta No va a ser que claro Que, en fin Nos hicieron exactamente igual A nosotros, ¿eh? En defensa Iban a por nosotros En ataque El primero que hicieron Fue ir a la bomba Plantar Matar a la escución Por el medio Y listo Aquí hacen esto Para que todos que vengan Todos muertos Es que literalmente Que va a acabar Y no A ver Por conversación De las cosas A las otras No tiene piente Que sea un rango muy alto La verdad Pero bueno Es normal Y nada Estos siguen aquí O sea Este sigue aquí Haciendo sus cositas Este igual Este igual Y este Aquí En modo torreta Pero lo he dicho Lo único que están haciendo Todo es este En fin No sé por qué No sé qué están haciendo Qué han hecho La clase Lo ha hecho bien Al cogerse una clase La verdad Porque no puede hacer Nada con otra cosa Ya Lástima que Bueno Que pasen esas cosas Y este va a buscarlo Para esta camilla de la ronda Ya Ya me contarás Ay En fin Cositas Quiere puntos Para que No lo sé Quiere puntos Para que le subo Más niveles O sea A ver La verdad Vale Vamos ahora A Yate Este es de Alejai O Alejai Dice Yo soy el mozi Gomba sexual Se llama Desde que me mató En la primera ronda Supe que tenía Wallhack En la repetición Se ve descarado Cabe recalcar Que entrando a su perfil En medio de la partida No se me permitía Reportarle Como si el botón Estuviera bloqueado No sé si Porque yo la bloqueé En otro momento O algo Ojalá Ojalá Te sirva Para hacer contenido Gracias compañero Gracias Alejai Vale Vale Pues Gomba sexual Es el Van todos Vale Pues solamente Ya sabemos Que es el equipo Contrario ¿Cuál de todos Será? Van tres reclutas Opto porque es uno De los reclutas La verdad O Bueno uno está jugando Este no Y este tampoco Puede ser igual Que los otros Cuentas AFK No tienen ni Personajes comprados Porque de las Están igual Y tal Vamos a ver La verdad En breve Puede ser que sea A ver Este está AFK Este también Tiene toda la pinta Vamos a ver los otros Tiene toda la pinta De que es el reclute Y os voy a explicar El por qué Porque como iba mirando O sea Como iba mirando Hacia arriba Aquí En esta posición O sea nada más Se grita Y mirando O sea un juego normal Iría mirando la puerta Vale O sea mirando Con su cruceta Estaría Puesta en la puerta Por si te salen Por si tal O por qué vas a ir A ese lado No este tío También está mirando arriba ¿Sabes? ¿Ves? Va a te caer a todo el mundo Ya he dicho Vamos a ver si es este Yo por lo que he visto Así de primera Tiene toda la pinta No No tiene pinta De que sea este ¿No? No tiene pinta de que sea este Está jugando todo Bastante normal Vale Vale Ah pero no A ver Dice comba sexual Que es este entonces Vale este que estaba fecao Vale este sí Este sí Este sí Vale este sí Este puede que lleve algo No lo sé El movimiento se ha hecho al principio Vale pero no es este Este Vale son tres jugando Es este Vale son los tres Este no Este sí que lleva guajas Obviamente Pues sí Podéis mirar el nivel Gente D F F E C T D 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 Vete Vete Pues de primera pensaba que era este Esto era lo típico de estar afk Que de hecho están siempre afk No entiendo muy bien por qué Pero no Son estos dos O sea Este Es que tú tú que este lleve algo eh Ha matado muy falso Es cierto Ha matado muy falso Cuando disparaba desde O sea con la M249 Pero puede ser de la De la kill count ¿Sabes? Hacemos repetición este Es que me parece raro que vaya tan agresivo Todo el rato Ahora te separa Lo normal es como está haciendo ahora Es mirando que he cruzado al medio Vale Este obviamente lleva algo Este no lleva nada eh Simplemente se lo ha marcado Para que se vea que hay una ahí Este sí que va a toda la mierda del mundo Qué grande Qué grande que hace con el compañero Venga y entre la cegadora No, este sí que ha matado por aquí No, pues este 100% es carísimo Eso fue el baneable O sea, creo que no está reforzado Vale Creo que solamente es este Por la carísima eso, ¿no? What the fuck Es que además no se corta eh No, lo estás jugando todo en serio Ojalá se caiga la trampa de front Es que está complicado Además este lleva Wall Street Ambot Lleva de todo Qué barbado, tío Nivel 146 El defect este Mira que no es una cuenta Baja, baja Vale, es decir Me refiero Hostia, ya es una cuenta Mediana Que dice Hostia, nivel 150 De cuenta Me cago en 10 Seguramente es una cuenta comprada No lo entiendo Si no El ponerse a hacer trampas Bueno, no Yo he metido un tío Que se ha cansado de jugar normal Y se ha puesto Ahora tal Ahora estos aquí Se ponen a Hacer igual que él Pero nada Diría que van a infiltrar En equipo, ¿no? Este Tietapita Que es un botardo Al igual que este Pero yo diría Que estos dos van juntos Yo no sé por qué Me da el feeling De que estos dos van juntos Y me ha dicho Gomba sexual Que no podía Ni reportarlos A ver Igual le va indicando El otro Es que vaya Vaya part de bot ¿Eh? Sí, bueno Es que también los otros Es que también los otros Ay, Dios mío Nah, este ya Va, va Fulperzondeadito Ya va, ya va Ay, Dios mío Hoy ha sido cortito ¿Eh? Dice Es platino 5 Dice No sé cómo No está baneado Si chitea descarado Pues como el que hice En el primer vídeo Bueno Como el hacker Que hice de Siendo hacker por un día Eh, lleva el tío ya Un mes y medio Dos meses Eh, todos los días En directo en TikTok Están ya en Champions Desde hace ya mucho tiempo Y siguen sin ser baneados Pero luego tendremos que creer Que Ubisoft ha baneado A 10.000 hackers Yo personalmente Permíteme que lo dude La verdad Yo Permíteme que lo dude Porque veo directamente Los mismos o más hackers que antes Y eso que han hecho Un barrido Han hecho aquí un baneo masivo De 10.000 personas Ya, cositas La verdad, cositas En fin Nah, no han podido hacer mucho ellos Eh, o sea No han podido hacer mucho ellos La verdad Eh, lástima por Gomba sexual Buen hombre Me ha gustado, la verdad O Gomba sexual Pero no se puede hacer nada Esto lo he dicho Esto de aquí Dudo que llevaran nada La verdad Si acaso Bueno, este y este Es que estos Trimban un rato juntos ¿Sabes? Estos han ido aquí a hacer No, este y este Han ido a hacer paripé Y esto pues Bueno Este es el que iba metido Mierda Seguramente iban subiendo La cuenta o el nivel De estos tíos Por eso están en rápidas Para subir el nivel de la gente Si voy a buscar ¿Qué nivel es ese tío? Eh, es el MR Punto Barra Baja En MacPo ¿No? Mac Po A ver Digo que es nivel Uy, hostia Pues un nivel 173 Yo no entiendo entonces Por qué están haciendo esto así Vamos a ver el otro El 1S 1 1 1 15 Vaya pudo nombre Ese aparente Este está verificado Como un streamer Uh, este está verificado El 1, 1, 15 Este tú Nivel 145 Hostias Este está verificado Tú aquí en el En el tracker Solo está verificado Si eres creador de contenido Y además efectivamente Pone su Twitch y su YouTube A ver Vamos a ver este tío Uh, a ver Esto es serio, eh Si este tío Está con esta gente Desde el principio Ojito Voy a ponerlo desde el principio A ver si estos tíos Vale, tiene un canal de YouTube El cual no tiene suscriptores Tiene un canal de Twitch Que absolutamente tampoco tiene Simplemente está verificado Es polaco el tío Y porque esto está verificado No entiendo tío What the fuck O sea, no tiene redes realmente O sea, pone Eh, es decir A mí me buscas la cuenta Caramelo punto ahí Y vais a ver que tengo Verificado Tengo los estos No sé qué No entiendo tío La verdad Qué raro, ¿verdad? Claro, tampoco sabemos Si estos iban en equipo A ver Yo lo he dicho A mí desde el principio Me parece que vamos juntos Tío Pero claro No sé Qué raro, tío Qué raro Se ha dicho Es que este no lleva en nada Este mira para atrás Como diciendo A ver A ver quién va conmigo Claro, es que no me da ni tiempo A que hagan nada Qué raro, ¿verdad, gente? Qué rarete, tío Ah, tú no lo tienes Dice El verificado se lo puede poner Todo el mundo Yo también lo tengo En el tracker En serio Vaya mierda, ¿no? Vaya mierda O sea, antiguamente Tengo las cosas las mejores, tío Pocas personas tenían el verificado Porque era solo declarado De contenido A partir de ciertos números Tal Pero entonces lo tiene todo el mundo Vaya su normalidad Entonces En fin Amigos Tengamos por aquí Este exponiendo hackers No sabremos nunca Si estos dos tíos O sea, si estos tíos iban juntos A mi parecer sí que lo iba La verdad Pero tampoco podemos saberlo La verdad Antiguamente En los traceadores Te decía con quién había jugado Y cuántas veces había jugado Con esa persona Pero Spoiler Ubisoft Y sus políticas Digamos Raras ¿Vale? Qué grande Tiene una cerradora en el máquina Madre mía De hecho Usaron sus políticas De caca ¿Vale? Que literalmente Quitaron eso por privacidad ¿Vale? Porque no tendríamos que saber Con quién juega la gente Y todas esas cositas En fin Que parece muchas veces Como que van Hacen pactos entre ellos Tío Es que tiene toda pinta De caca Más juntos Tío Es un pedazo de botar Totalmente Digo Pero bueno amigos Queremos por aquí Disponiendo hackers Y nosotros seguimos aquí En vivo En directo Si no Mira atrás Por si acaso El papá natal este Ay dios mío ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo